y a 2 bueno, la vamos a dejar tampoco nos molesta vamos a trabajar sobre esta capa nos vamos a ir a filtro otro paso alto vamos a poner un radio de 2 le vamos a dar ok vamos a ir al modo de fusión lo vamos a poner en superponer vamos a crear una máscara de capa creamos la máscara de capa cogemos un degradado de negro a blanco y vamos a hacer un degradado de arriba a abajo control z pinchar, aseguraros que ponéis un degradado lineal ahora sí de arriba a abajo como he dicho control z voy a invertir el degradado pincho en esta pestaña y vuelvo a hacer el degradado ya que me lo estaba haciendo de blanco a negro y lo quiero de negro a blanco hacemos así ahora sí ahí le tenemos ahora vamos a coger un pincel blando lo vamos a los pinceles cogemos un pincel blando voy a aumentar un poco su tamaño con este tamaño estará bien el flujo lo voy a bajar a 0 y la opacidad la voy a dejar en 25 y vamos a repasar estas zonas y lo voy a bajar a 0 digamos que lo que estoy haciendo es repasar las zonas más luminosas ahora vais a ver el efecto mejor voy a coger un pincel frontal color blanco repaso todas estas zonas voy a aumentar el flujo a 25 aproximadamente un 30% ahí veis el antes y el después estoy eliminando digamos haciendo desaparecer la máscara y ahora con la máscara voy a apretar la tecla alt para que veáis lo que he hecho como veis he pintado en toda esta zona voy a volver a activar este es el antes y el después hemos dado más brillo como veis y vamos a ir al siguiente paso ahora lo que vamos a hacer es añadir una capa de ajuste nos posicionamos en la capa de curvas lo que vamos a hacer es bajar la saturación en torno a menos 35 lo vamos a dejar ahí está nos posicionamos entre la capa de tono, saturación y curvas apretamos ahora vamos a pinchar sobre la máscara de capa de tono, saturación y vamos a crear un degradado de arriba a abajo de blanco a negro como veis veis el antes y el después ahora encima lo que vamos a hacer es crear una capa de color uniforme vamos a coger el siguiente parámetro vamos a poner el siguiente parámetro 7D B F 9, 3 vamos a ok la vamos a poner esta capa en modo de sobreexposición lineal añadir la vamos a rellenar de negro pinchamos sobre la máscara de capa mayúsculas F5 utilizamos el color de fondo ya que es el negro si tenéis color frontal el negro tendríais que utilizar el color frontal negro ya está rellenada de negro como veis ahora vamos a coger un pincel me voy a acercar más a la imagen voy a coger la herramienta de lupa sobre toda esta zona voy a pinchar allí sobre la capa de relleno de color que hemos hecho de color uniforme y con el cuenta gotas vamos a coger un tono un poco más tirando al amarillo más claro ahí está bien finalmente el parámetro que nos va a valer es el D5E9C0 le damos ok nos posicionamos sobre la máscara de capa en negro cogemos un pincel vamos a buscar un pincel apropiado para esta operación y voy a desactivar la suavizado voy a coger finalmente este voy a apretar en forma dinámica bueno no va a hacer falta voy a trabajar así con él voy a poner una opacidad al 50 aproximadamente entre un 40 y un 50 voy a bajar el tamaño del pincel y vamos a empezar a darle unos brillos en algunas zonas pintamos con color frontal blanco sobre la máscara de capa que tenemos en negro y empezamos a darle por aquí un poquito control Z voy a bajar el flujo a un 10% y la opacidad la voy a bajar un poco a un 35 aproximadamente y ahora sí empezamos a trabajar algunas zonas control 0 para que dejar la imagen en la pantalla vamos a ir viendo los resultados voy a desactivar y activar la capa ahí lo veis como hemos ido dando unos brillos digamos voy a posicionarme sobre la máscara de capa y voy a seguir dándole un poco en algunas zonas ahí vemos el antes y el después en la capa de tono saturación voy a volver a ella la selecciono y voy a bajar la opacidad a un 80% y vamos a ir al siguiente paso bueno y ahora encima de la capa de relleno de color lo que vamos a hacer es crear vamos a crear un grupo le damos un grupo añadimos una capa al grupo el grupo le vamos a llamar niebla vamos a trabajar sobre la capa 2 que la vamos a llamar también niebla vamos a coger el marco rectangular vamos a hacer una selección en esta parte de acá abajo nos vamos a ir a filtro interpretar nubes ya tenemos las nubes control D seleccionar control D para deseleccionar ahora vamos a hacer doble clic en la capa niebla para que se nos abra el cuadro de diálogo de estilo de capa apretamos la tecla alt y tiramos de este tirador negro hasta el final ahí lo tenemos damos ok ahora lo que vamos a hacer es apretar control vamos a ir a edición, transformar distorsionar tiramos de estos tiradores tiramos de la esquina vamos a bajar ahí un poco una vez que lo tenemos ya más o menos con esa perspectiva le damos ok apretamos control T y aquí en altura perdón, en anchura vamos a poner 1000 le damos ok y con la herramienta de mover vamos a ir desplazando la niebla que hemos creado y nos vamos a quedar con lo que nos interese con la parte que más nos interese que nos rellene sobre todo parte del suelo como veis ahí se acaba por aquí va a estar bien con la mano que es muy bien evidente el problema que es una mejor